Está el señor detectivo, el secretario de gobierno, que estuvo sentado en una mesa con cinco personas, seis personas, que llegamos a un diálogo y le preguntamos al señor directamente, ¿qué tiene para nosotros para ofrecerle un público con la posibilidad de hacer algo y esperar, o ya no esperar? No, con ustedes no hay nada para ustedes. No, con esperar. ¡Pues sí! ¡Pues sí! En este momento están todos los terrenos preadjudicados. ¿Sí? A gente de acá del pueblo. El que tenga a alguien, se puso acá una mesa, una urna especial para las denuncias anónimas. Antes de entregarse, salió el preadjudicado, se trabajó.